Bueno, 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 bueno. Estamos en esta clase extra del curso de Comunicación Positiva y Asertividad y aquí vamos a tratar otro elemento, cómo aplicar la comunicación a determinadas situaciones que nos resultan incómodas en el día a día. Y aquí te voy a decir cómo comunicar las cosas sin anestesia, cómo dar malas noticias, cómo tratar temas incómodos sin anestesia y en cinco pasos. Sí, en tan solo cinco pasos lo puedes lograr. Verás, el giro dialéctico que te voy a dar en esta clase extra te va a ayudar muchísimo para afrontar todas aquellas situaciones en las que te incomoda decirle algo a alguien, tienes miedo a que a lo mejor se lo puede tomar mal, tienes miedo a que es un tema que para ti es difícil de tratar por las razones que sean, o tienes incluso miedo a que tu imagen se vea, digamos, comprometida por aquello que vayas a decir y que los demás pueden cambiar tu opinión acerca de ti. En todas esas situaciones, ¿qué ocurre? Que normalmente lo que hacemos es tratar de no hablar de ello, edulcorar la conversación, evitarla, tergiversar, manipular un poquito los hechos para que no... o incluso evitar, 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 para que eso no suceda. Cuando, sin embargo, lo mejor es tratar las cosas con naturalidad y con franqueza. Pero ¿por qué nos resulta incómodo? Porque no tenemos un método, no sabemos cómo hacerlo. Y aquí, dentro de, no sé, unos cuantos minutos, unos 5 o 6 minutos, vas a saber cómo. ¿Qué te parece? En tan solo 5 minutos podrás tener un método que te va a permitir resolver un montón de cosas que en el pasado a lo mejor no has podido afrontar o te ha costado mucho afrontar. Bien, ¿quieres conocer este método? Mira, tengo aquí una chuleta que nos va a ayudar. Bien, el primer elemento, ¿vale? Son 5 pasos. El primer paso. El primer paso es decir lo importante que es para ti la verdad. ¿Qué significa esto de decir lo importante que es para ti la verdad? Aunque sea incómoda, ¿vale? Eso es muy importante. Es decir, que arranques la conversación haciendo una premisa, diciendo que para ti la franqueza, comentar la verdad es importante, aunque esto sea incómodo, y que incluso puede manifestar, puede tender un puente emocional diciendo que para ti es muy incómodo decir lo que vas a decir, pero que crees por el bien tuyo, por el bien de la otra persona, que lo quieres comentar. Con esta premisa es posible que la otra persona se ponga en alerta, ¿vale? Pero en ese sentido, te voy a pedir también dos cosas en este paso. Primero, que pide que valore esa persona antes que todo tu franqueza. Mira, te voy a pedir antes que todo, independientemente de lo que te vaya a decir, que valores mi franqueza. Que valores el hecho de que yo estoy siendo sincero, sincera contigo. Ahí es donde tienes que poner la atención de esa persona, ¿bien? Y, claro, si no estás hablando de hecho, sino que estás hablando de una opinión, haz la premisa de que lo que vas a comentar es una opinión personal, que puede que las cosas no sean como tú la estás viviendo, y que él o ella tiene otro punto de vista, y ojalá te pueda ayudar a verla de otra manera. Es decir, trátate de dar un giro para que aquello que vayas a decir, la otra persona se sienta en, digamos, en condición de poder contraargumentar y poderte dar una versión diferente, o incluso una opinión suya. Esto va a hacer sentir a la persona mucho más cómoda, y no va a elevar su nivel, digamos, de tensión, ¿no? O de ansiedad, a ver qué me va a decir con esta premisa, con ese preámbulo tan grande, y a lo mejor la otra persona se va a poner en alerta. Pero con este punto que te acabo de decir, es como rebajas esa tensión de la expectativa de a ver qué es lo que vas a decir, ¿bien? El segundo punto tiene que ver con contar los hechos. Es muy importante, en el segundo paso, que te ciñas a los hechos. Los hechos significan datos, cosas ocurridas, ahí acontecimientos, eliminas ahí, digamos, las opiniones, ¿vale? Aunque en el principio haya dicho que estás manifestando una opinión, trata de ceñirte lo máximo posible a los datos, a los hechos, ¿vale? Inicia sobre todo desde el final. Esto es otro elemento importante. No hagas, no dé muchas vueltas al principio, no. Cuenta primero el final, y después contarás cómo se ha llegado ese final. ¿Por qué? Porque eso alivia la tensión de la otra persona. No hay cosa peor cuando te hacen un preámbulo de este tipo, y empiezan a contarte la cosa que se remonta a la época de Moisés, ¿no? Para decirte todo aquello que había ocurrido, para después contarte el hecho. Eso genera muchísima incertidumbre en la otra persona, y hace que se ponga la defensiva. Por tanto, si quieres romper ese bloqueo, trata de decir las cosas claras, directas, empiezas desde el final. Mira, haz todo lo contrario de lo que se haría cuando cuentas una película, ¿vale? Que es decir, cuenta el final. Aquí, en este caso, te voy a invitar a que cuentes el final. Es decir, cómo ha terminado la película. Y a partir de ahí, rembobinas, ¿bien? Sobre todo de manera corta y escueta. Eso es muy importante, ¿bien? Tercer punto, tercer paso, ¿vale? Hemos dicho que hemos hecho el preámbulo de la verdad, lo que es importante que valore la franqueza, que eso puede ser una opinión tuya, que puede los hechos no ser así. Cuentas los hechos, los datos, de manera escueta, iniciando desde el final. Tercer paso, entonces. Esperas, haces una pausa, y esperas la reacción de la otra persona. Espera la reacción de la otra persona para observarla y poder clasificar su emoción, ¿vale? Y claro, tú me dirás, ¿y qué emoción va a tener? Mira, normalmente hay cuatro emociones básicas y todo el resto de emociones rondan alrededor de esta. Quiero decir, que aquello que le va a decir o le va a generar miedo, o le va a generar enfado, o le va a generar alegría. Bueno, dudo si es algo que claramente vas a contar algo que te incomoda y algo que es negativo en un principio, dudo de que sea eso, pero le podría generar alivio y alegría en ese sentido, y le puede generar tristeza, ¿vale? Miedo, enfado, alegría y tristeza. Podríamos añadir un quinto elemento que es la preocupación, ¿vale? Bien, entonces, simplemente observa. Esto le ha causado preocupación, le ha causado alegría, le está causando miedo, le está causando tristeza, enfado. Trata de mirarlo, trata de observarlo. ¿Por qué? Porque ese es el tercer punto. Porque el cuarto punto tiene que ver con nombrar eso. Espera a lo que la persona te vaya a decir y sin entrar en los argumentos de lo que te vaya a decir, salvo que ese sea el elemento, digamos, que quieres tratar, ¿vale? Pero en un principio, si para ti lo importante era simplemente comunicar y no quieres entrar en discusión, no entres en los argumentos de la otra persona y mantente en tu carretera, que es el cuarto punto. Tu carretera en el cuarto punto que dice, lo tenemos aquí, nombra la emoción que has observado, comprueba que está observando, que está viviendo esa emoción, y di que la entiendes. Es decir, oye, comprendo que esto te puede causar enfado. Te puede estar causando enfado. Entiendo que, por lo que te haya comentado, estés enfadada. Entiendo que esto te preocupe. ¿Vale? Trata de decir entiendo, comprendo y la emoción. Y ahí verás qué es lo que dice la persona. Este paso te permite no entrar en los argumentos de la otra persona cuando estabas en el punto 3 y la has dejado hablar. Es muy importante que no entres en los argumentos porque si no, das lugar a una discusión. Y a lo mejor en ese momento no quieres causar una discusión. Simplemente quieres manifestar una cosa y quieres darte o daros el tiempo de poder reflexionar. Y a lo mejor no es el momento ese. Bien, entonces tenemos el cuarto. Y el quinto punto, ¿eh? El quinto punto tiene que ver... Esto es tremendamente importante. Todo lo que has hecho hasta el momento no te va a servir si no haces este quinto punto y si no estás dispuesto, dispuesta tú a tener en cuenta este punto. El quinto punto tiene que ver con ofrecer apoyo. Ofrecer no es sólo comprensión. En el cuarto punto, en el tercero, hemos dado tiempo para que la persona lo dijera. En el cuarto, hemos nombrado la emoción y la hemos comprendido. Y en el quinto, lo que vamos a hacer es ofrecer apoyo. ¿Qué significa ofrecer apoyo? Trasladarle de alguna manera qué te gustaría ayudarle. ¿Qué te gustaría ayudarle? Oye, entiendo que estés enfadado o enfadada, entiendo que esto te preocupa, me gustaría hacer algo por ti. Si crees que puedo hacer algo por ti, me gustaría ayudarte. Ofrece tu apoyo. Ofrece una manera constructiva de poder acompañar a esa persona en aquello que le has dicho o poder construir con ella una solución. Si no haces eso, entonces, posiblemente, todo lo que hayas hecho hasta ese momento habrá servido, sí, pero con este quinto punto, si lo añades, vas a multiplicar por dos los efectos. Porque, ¿te acuerdas lo que te había dicho al principio? Digamos que, si tú no quieres tratar un tema porque escuece un tema, porque puede causar, digamos, te causa a ti malestar, puede causar una imagen negativa tuya frente a otros, la mejor manera de limpiar tu imagen y de permitir que tu imagen siga siendo positiva, la mejor manera es tratar este quinto punto, darle apoyo, ofrecerle ayuda y manera de construir una solución a esa persona o con esa persona. ¿Bien? A partir de ahí, sobre ese quinto punto podéis conversar, pero ya conversaréis de una manera constructiva. Fíjate la diferencia entre, en el cuarto punto, nombrar la, digamos, nombrar la emoción, decir que la comprendes, en lugar de entrar en el, digamos, en los argumentos de la otra persona para después pasar al quinto punto donde lo que hace es ofrecer tu apoyo y habrás evitado una discusión y habrás, te habrás ayudado y habrás ayudado a la otra persona a construir una conversación contigo, ¿no? Fíjate, digamos, los dos desvíos, ¿no? Las dos derivas que puede tomar esta situación dependiendo de cómo tú manejes estos puntos en el punto cuatro o en el punto quinto. ¿Bien? ¿Qué te parece? Interesante este giro, ¿verdad? ¿Lo has aplicado alguna vez? ¿Lo has aplicado en estos pasos? Me encantaría saberlo. Me encantaría además que lo probaras y me contaras qué tal te va. ¿Qué te parece? Que si te doy un tiempo y ojalá podamos vernos, puedas contactarme y me puedas decir qué tal te ha ido. Bien, con esto es todo. Te espero en otra clase que será seguramente súper interesante. Venga, ¡que vaya bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!